Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir entre 2 o entre 3, etc. Pero esto también se lee como 63 entre 3, es una división exacta, ¿verdad? 63 entre 3 resulta 21. Respuesta, si es que la división no hubiera sido exacta, estaríamos como al principio viendo si tiene mitad, tercia, quinta, etc. En este caso, acá termina.